Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en Cookie Clicker, que bueno, para la gente que no sepa qué es esto, por cierto estoy grabando esto como estáis viendo justamente aquí abajo a la derecha, pues un día 16 a las 10 menos 10 de la mañana Y sí, 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 es buena hora para hacer cositas Vale, para empezar gente, ¿qué es Cookie Clicker? ¿Qué es esto que está tan de moda últimamente? Pues bueno, para empezar es un juego que salió hace muchísimos años, pero hace poco salió en Steam, ¿con qué? Con muchísimos desafíos, con muchísimos trofeos que ganar, con muchísimas cositas, ¿vale? No se parece casi que en nada al juego de navegador, porque si hay un juego de navegador, por cierto la música me tiene ya un poco hasta los huevinos, la verdad, voy a darme la oficina para mí Como he dicho, no se parece mucho al tema de navegador, porque tú en navegador puedes hacer trampas, y esas trampas son literalmente ponerte con el tema de los comandos Ponerte el dinero que tú tengas, o usar las galletas que tú quieras, subirte los desafíos totalmente gratis, y si puedes hacer todo con trampas, ¿no? Por así decirlo ¿Qué pasa? En PC o en Steam, ¿vale? Tiene un costo de 3 euros, y la verdad es que, pues no sé decir cuántas horas tengo De hecho, bueno, ahí lo podéis ver, la verdad, 71 horas, me diré caramelo, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas con el juego? Pues bueno, le voy a mostrar justamente por aquí arriba, porque está todo por aquí, de hecho vamos a verlo en stats, ¿vale? Bueno, lo tengo puesto en inglés y tal, pero ahora entenderéis el porqué, y entenderéis de qué va este juego, y por qué creo que nadie debería jugarlo La verdad, un poco entre comillas, porque, bueno, en verdad es bastante viciante, es bastante malo, es bastante destructor Bueno, en esta run llevo un día 18 horas, pero comencé con todo esto hace 5 días, ¿vale? Es decir, llevo 5 días Obviamente no he estado jugando, he hecho una ascensión, que voy a explicar un poquito todo No he estado jugando durante todos estos 5 días, digamos, mirándolo, más o menos, entre comillas, la verdad Porque he pasado una época un poco extraña, y bueno, he necesitado perder mi tiempo en algo, invertir mi tiempo, o mejor dicho, mi mente en algo Me ha venido bastante bien, ¿vale? ¿De qué va el juego? Literalmente de, como dice su nombre, Cookie Cookie, o sea, su nombre, Cookie Clicker de Clickar, ¿vale? Obviamente, al principio empecé así, literalmente ¡Uy! Una galletita dorada, que por cierto, lo que hace una galletita dorada es maximizar Tanto en este caso te da galletas extras, ¿vale? Que las galletas extras que te da dependen, obviamente, de las galletas máximas que tú tengas Va a decir, a más galletas tengas, perdón, me voy a poner en español, ¿vale? Va a ser en español, es un poco coñazo Español, y va a entender la porqué Vale, hay muchos números, ¿vale? Pero muchos números ¿Vale? ¿Veis? ¿Por dónde empezamos? Ay, la mano del señor, es que es muy complicado A ver, no es complicado, realmente el juego solamente va de clicar ¿Vale? ¿Veis? El juego va de clicar, clicar mucho, clicar mucho Después de un día y pico, dos días, casi tres días de juego que llevaba Y he dicho, tío, estoy hasta la polla, ¿vale? Tengo el ratón ya medio roto y todas esas mierdas Tenía agujetes incluso en los brazos y dije Tío, si es un juego de clicar En este caso, de lo que se trata este juego es de ser un poco satisfactorio, ¿no? En el sentido de que cuando tienes más galletas Va valiendo todo mucho más caro Pero a la vez todo necesita más galletas Y tienes que comprar, o mejor dicho, necesitas más galletas Pues digo, tío, vamos a hacer como hace todo el mundo La mayoría de la gente, vamos a decir Pues tres, dos, uno, ¿vale? Y me puse un autoclicker, ¿por qué? Porque literalmente era inviable, ¿vale? Si usted quiere viciar este juego O si quiere llegar a completar este juego del tirón Es decir, al cien por cien Lo suyo es que lo hagas un autoclicker, ¿vale? ¿Por qué? Mirad esto, gente Que autoclicker tengo para empezar Pues bien, lo tengo justamente por aquí Es este, ¿vale? Se llama OP autoclicker 3.0 Literalmente es descargar esto y ya O sea, literalmente Hay una tecla que es en este caso la 6 ¿Vale? El F6, perdón Aquí tengo puesto de normal Está puesto así por defecto Pero bueno, se lo pones a un milisegundo por clic ¿Vale? Y ya está El momento que yo lo dé a F6 ¿Veis? Al clicar, mirad esto ¿Vale? Y no necesito ni estar si queda pendiente ni nada ¿Vale? Es así de guay ¿Por qué he hecho en este caso este vídeo? Vale Este juego va de ascender ¿Vale? ¿Qué significa ascender? Por aquí arriba, ¿vale? Tenemos el tema de los legados Como habéis visto Yo empecé hace unos 5 o 6 días ¿Vale? Y mi primer legado Es decir, mi primera ascensión Mejor dicho Fue con 100 galletas Es decir, en 4 días Conseguí 100 legados ¿Vale? He hecho 100 galletas No sé por qué En 5 días 4 o 5 días 4 días más o menos Conseguí 100 legados ¿Qué pasa? Ahora, en un día 18 He conseguido 2200 ¿Qué significa esto? Que a mayor Digamos, cuantas más ascensiones hagas ¿Vale? Pero mira, otra galleta dorada Mira, es que no sé ni lo que me ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea 760 millones No tengo ni puta de lo que me ha dado La verdad Porque es que en español es súper lioso Como veis Todo parece que cuesta lo mismo ¿Vale? Pero vamos a echar un vistecido por aquí Hasta lo que tengo y tal ¿Vale? Pero bueno A lo que iba Que yo en verdad con esto me lío un montón Con el tema de los legados Lo que hace es que Ascender ahora Te otorgará 2269 niveles de prestigio Es decir Más 2269 Galletas por segundo ¿Vale? Es decir A mayor legado Mayor galletas por segundo te va a dar ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también te mete más ¿Cómo decirlo? Te mete más porcentaje de legado Es decir A más legado tenga Más fácil te va a ser ¿Vale? Es decir Vamos a hacer ahora una ascensión ¿Vale? Vamos a poner todo esto de nuevo Vamos a resetearlo Y por cierto Sí Cuando se resetea Me he dicho Cuando tú haces una nueva ascensión Lo que haces es resetear todo ¿Vale? Esto empieza desde nuevo Empieza todo desde tal Por cierto También hay mejoras ¿Vale? En este caso Pero bueno Ya como veis Cuesta un ojo de la cara Al menos para esta ascensión ¿Vale? Que como he dicho Ahora mismo voy Sí Voy Más avanzado Con lo que tengo ahora Que llevo un día y medio Que es lo que tenía anteriormente En cuatro días Tal cual ¿Qué significa eso? Que ahora mismo por ejemplo Lo que voy a conseguir con esta ascensión Con este legado Es literalmente El doble o el triple Que lo que tenía De hecho vamos a hacerlo mucho más fácil ¿Por qué? Porque ahora mismo iré con Dos mil doscientos por ciento más ¿Vale? Esto es una locura Igualmente Para muchos esto no será nada Para otros será Un montón La verdad Como habéis visto El tiempo que llevo Es este ¿Vale? Perdón Es en verdad Aquí El tiempo que llevo Es este Hace cinco días ¿Vale? Tal cual Esta run Como ya he dicho Lleva un día y dieciocho Vamos a ver todas las mejoras Que tenemos por aquí ¿Vale? Por si alguien quiere verlas y tal Son las que he conseguido ¿Vale? Perdón La leche la he puesto en ese color Porque me parece guay La verdad Si no tendría que tener Este de aquí ¿Vale? Que hace así un color Leche de plátano ¿Vale? Igualmente El tema de la leche Es que hay mil cosas Que explicar gente Igualmente Mira esto lo que hace da Perdón Esto de la galleta Lo que hace es Dar un siete Mejor dicho Tu producción Por siete Durante dos minutos y diecisiete ¿Vale? Las galletas doradas son dios ¿Vale? Todos estos son los que hay No tengo demasiados A ver Tengo 132 de 518 Bueno Vamos a ascender ya gente Me vale mucho verga esto Así que vamos a ascender Dice Si que ocurre que es ascender Perderás tus progresos Y empezarás de cero Todas tus galletas Se convertirán en prestigio Y pepitas celestiales Ahora veremos eso ¿Vale? Conservarás tus logros Niveles de edificios Y terrones de azúcar Pues venga A tope Ha hecho conservar Todos tus logros Niveles de edificios Y terrones de azúcar Ah niveles de edificios Pero no estos de aquí No entiendo Bueno Venga Si le damos a ascender Se rompe la galletita Pero todo De normal juego con el juego Sin sonido ¿Vale? Porque me pongo literalmente A ver una serie o algo de fondo ¿Vale? Vale Tú empiezas literalmente con esto Esta es la primera actualización Celestial y desbloquear El sistema de pepitas celestiales Bueno Estos son pequeñas mejoras ¿Qué pasa? Que tú como he dicho O sea Yo me pegué 4 días Para conseguir 100 pepitas celestiales ¿Vale? Ahora tengo 2200 ¿Qué pasa? Que en el que te pones a hacer Un par de cosas Literalmente vas viendo Que si Esta te cuesta 77 Pero mira esta 677 Esta 999 Esta 9 Esta 1 millón Es en plan Ah vale Pues te descuidas Crack Esta 99 Es decir Que literalmente Creo que mi consejo Para esto Y tampoco es que sea demasiado experto Es que asciendas Las veces que quieras Y cuantas más veces mejor ¿Vale? Literalmente Cuantas más veces mejor Porque no sé Creo que es lo apropiado Porque así te va a ser todo mucho más fácil Bueno vamos a ver Que es lo que hacemos Vale Este me daba un 10% De galletas Permanente Contiene un surtido Galletas de mantequilla Esto no sé que coño Es la verdad De hecho Esto sé que me va a desbloquear Y es una puta mierda La verdad Porque sí La verdad Bueno vamos a darle Porque tampoco está demasiado Son 25 Bueno vamos a ver primero las caras ¿Vale? Estas son La siguiente investigación Será 10 veces más rápida Esto la verdad es que Me da un poquito igual Vale Esto sí es bastante importante Porque dice Espacio de mejora permanente 1 Coloca una mejora en este espacio Perdón Colocar una mejora en este espacio Hará sus efectos permanentes En todas las partidas Nos cuesta 100 pepitas celestiales ¿Vale? Que son las que tenemos aquí Le damos Y ahora mismo Estas son todas las mejoras Que nosotros hemos desbloqueado ¿Vale? Aquí lo mejor Como veis En muchos objetos Muchos tal Aquí lo mejor son los gatitos ¿Vale? Os explicaré el por qué Los gatitos lo que hacen Es Dice Obtiene más galletas por segundo Cuanta más leche tengas Esto realmente es Dios ¿Vale? Este es el más caro que tengo Que me cuesta Pues bueno Un porrón y medio de huevos La verdad O sea Un montón de mierda Vamos a darle a este Esto lo que hace literalmente es Pero meter un porcentaje Súper alto A las galletas que tú tienes ¿Vale? Pero mucho mucho Esa es la más bestia Así que vamos a darle El segundo ya te cuesta Como veis Si el primero me ha costado 100 pepitas El segundo nivel me cuesta 20.000 En plan Ah vale crack Pues te me cuidas amigo ¿Vale? Tal cual Vale Esto es para seleccionar el fondo Esto es más visual Esto es visual Vamos a ver que tenemos por aquí Vale este no Lo tengo Este Si que tampoco tengo mucho El efecto de las galletas doradas Dura un 10% más Y este Vale Este es que no me gusta demasiado Gente Dice interruptor dorado Desbloquea el interruptor dorado Que aumenta de forma pasiva Tus galletas por segundo En un 50% Pero desactiva las galletas doradas Literalmente este juego Se basa en galletas O sea perdón Las galletas doradas Tal cual Las galletas doradas te dan En este caso Como habéis visto El de los que nos ha salido Mientras estábamos grabando Nos ha salido el más Normal Que es el de que te da Un por 7 en tu producción Pero el más roto Es uno que te da Por 777 Vale Es decir Eso es de putos locos Bueno No vamos a tardar con mucho esto O sea no vamos a tardar demasiado con esto Vamos a meterle Este Tía cuesta 7700 Estos son 1000 Nah Ese no voy a darle Siguera Vale Heraldo Ahora te beneficia Del aumento proporcionado Por los heraldos Que el heraldo Te da un 1% Esto como veis No lo tengo Así que tampoco Sé muy bien de que va Pero bueno Vamos a darle Vale Esto desbloquea Las temporadas Seguramente lo haga Porque no tengo Tampoco demasiado ¿No? Vamos a ver Es que esto Mira Estas opciones de aquí Gente Para que vosotros lo sepáis Estas opciones de aquí Son para cuando tú Estás desconectado ¿Qué pasa? Que el juego lo dejas encendido Y te genera muchísimo Entonces dices No Te genero un 10% O un 5% Cuando el juego está cerrado Durante una hora En plan Una puta mierda Vaya Pues Tengo la duda O hago esto de las estaciones O hago esto de las investigaciones Vamos a hacer Vamos a hacer esta investigación Vale Ya la he gastado en principio Y aquí yo no podría hacer mucho más ¿Verdad? No Porque aquí De hecho Esta no se Aquí no me desbloquea ¿Veis? Ah Porque tengo que hacer esta Sí Tengo que hacer primero esta Claro Van inversa Pero esto es enorme ¿Vale? O sea Esto lo estáis viendo Pero esto Literalmente es súper enorme O sea Llevaría con todo esto Y esto llevará mucho tiempo La verdad Vale Pues tampoco puedo Coger mucho más por aquí Aquí ya no puedo comprar Pues vamos a comprar todas estas Entonces No sé qué pasa con todo esto No sé si se pierde o no Empiezas con discursores Discursores me los saco yo Con la minga ¿Vale? O sea Bueno Yo y todo el mundo Pero bueno Como tampoco puedo Sin que gastarlo Esto ya lo tengo ¿Verdad? Vamos a comprar esto Que no vale para una puta mierda Pero bueno 2,3,43 Esta es tu que lo hago Este 55.000 Este sí que interesaría Pero fíjate Son 55.000 Los clicks son un 10% más potentes Y cuando Bueno Para cuando usas el autoclicker Pues es Dios La verdad Vamos a ver si podemos comprar algo así Que sea baratillo Porque no sé qué pasa con estas pepitas celestiales No sé si se pierden O se quedan ahí para siempre O a saber qué Este ya lo tengo comprado Vale Este ya lo tengo Eh Diría que lo tengo ya todo Ah perdón Este de aquí vale O uno u otro Vale Vamos a poner este Vale Y en principio vamos a reencarnarnos ya Así que Pues Let's go ¿Listo para regresar al mundo de los mortales? Sí Vamos a ver Que ahora mismo lo que ocurre Es que todas estas galletas Se van Se esfuman Vale Pero ahora Todo es mucho más rápido Como veis el legado ha empezado de nuevo en cero Vale Pero bueno No preocuparse En el momento que yo le de por aquí De hecho en el momento que yo le de a esto Te desbloquea un 5% del potencial de tu nivel de prestigio ¿Qué significa esto? Vais a ver que de 4 con 6 Pasamos a 10 ¿No es mierda? Diréis Sí Pero ahora mismo Solo cambiante con hacer esto Vale Ya veis poquito a poco De hecho vamos a meter aquí un poquito de unos 4 cursores La verdad De hecho vamos a meter aquí ya el vainas este Vale Realmente empezamos con esto Vale Así de chili Pero no me gusta Que esto tampoco lo han dicho Pero no me gusta tener los edificios estos por aquí Ah para que no los tengo Claro No me gusta tener los edificios estos por aquí En plan abiertos ¿Vale? En plan ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no se lo ponen? Ah porque no los tengo Claro Vale No me gusta tener los edificios estos abiertos Porque me parecen Bueno Para conseguir estas doradas Pues no los veo La verdad Vale Esto por aquí Ya hemos pasado de no sé cuántas a 66 Chiqui 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 Vale Esto tranquilamente Lo suyo de primeras es Literalmente poner todos los Todos los Los vainas estas De hecho vamos a leerlo De ver que hay un 25% del potencial de tu nivel de prestigio Le damos De 76 pasamos a 243 Esto es así, ¿vale? De momento cuando tú Prestijas es así, ¿vale? Obviamente esto es mucho más Lento, pero mucho más lento, ¿vale? Acabamos de pasar ahí a tener no sé cuántos cursores Los cursores lo que dan, ¿vale? Para que ustedes lo sepáis, dice click automático cada 10 segundos Este cursor te da 12 galletas por segundo Las abuelas también te dan otro tal ¿Qué es lo que hacen las abuelas a diferencia del cursor? Que también hace Hace un pequeño busteo a todas Las demás habilidades, mejor dicho a todos los demás edificios Literalmente todo esto de aquí Gente, pero todo esto es morralla, es decir, todo esto de aquí Es mierda pura, ¿vale? Todos estos edificios son castañas No te valen para nada, porque llega un momento En el juego, que tampoco Vamos a tardar demasiado en llegar, que literalmente No te vale un culo, ¿en qué sentido? ¿A qué me refiero? Que todo esto Literalmente acaba generando, por mucho que tú tengas Estos edificios como al máximo Te va a generar un 0,0% De tu máximo Entonces no vale absolutamente para nada, ¿vale? Vamos a empezar yo con las abuelas, ¿vale? Ahí estamos, ahí, ¿sabes? Ahí ya me genera muchísimo más Vamos a tener ahora unas cuantas granjitas, si no Esta es Si lo queréis leer, perfecto, ¿vale? Yo como no quiero leerlo, porque ya sé más o menos lo que va a hacer ¿Vale? Pues eso Te va dando mejoras Este edificio o esta investigación te dará el doble de tal cosita Digo, vale, pues muy bien, crack Hacemos esto por aquí Veníamos pasar ya a 8.000 galletas por segundo La verdad es que bastante bien Vamos a poner también unas cuantas minitas por aquí Esa, eh Vamos subiendo un poquito Pero ahora mismo tengo el... Mira, solamente hago 8 segundos Perdón, 8 galletas por segundo No preocuparse, porque nada que le meta aquí todas las mejoras estas Va a ser de locos Como veis ya llevamos... Bueno, ya llevamos 140.000 galletitas Pues ok, bro La verdad, está súper guay Ahí está, todas las mejoras compradas 31.000 galletas por segundo Vale, crack Vale, de 32.000 Vamos a pasar ahora Mirad esto Ahí está A 103.000 Pues muchas gracias, la verdad Todo un placer Ok, bro Ahí estamos a rellenar un poquito todo esto Ahí está Vale Esa, eh Un poquito más todo esto Cada 50 te da nueva investigación, ¿vale? Mira, aquí tenemos ahora mismo el huevo de dragón Que ahora veremos que hace y todo esto, ¿vale? Cada 50, como he dicho Cada 50 edificios te da un... Digamos, una nueva tecnología para ese edificio ¿Vale? Vamos a comprar un huevito Ya pasamos a medio millón de galletas por segundo Esto lo suyo es que lo pongamos en... En inglés, ¿vale? Porque son mucho mejores... Uy, mira esto El gato ¡Mau! 9... Ah, ya tengo 9 millones ¡Guau! ¡Guau! Pues vamos a dar el primero a este ¡Guau! Se hace súper rápido, ¿eh, gente? Bueno, para los que empiecen a jugar y tal Van a ver que esto que yo estoy haciendo ahora Para ellos va a ser literalmente eso Esto que acabo de hacer yo ahora Realmente, para una persona que acaba de empezar a jugar Es un día de trabajo Y yo lo acabo de hacer en 5 minutos Tal cual, un día de trabajo me refiero a un día No hay manera de hacer esto Eh... Más tocho Bueno, vamos a pasar de 600.000 Con el gato a... Un millón Pues ok, bro Un millón por segundo, ¿vale? Son millones de galletas por segundo Vamos a comprar nuevamente edificios Porque estamos aquí muy por debajo de lo que deberíamos Esa es Esa es Vamos a subir todo un poquito Ahí estamos Venga, vamos, amiguito Vale, y seguimos Mira, ahora vamos a 57.000 por click Vale 57.000 Eh... Tenemos en cuenta que directamente estoy Vale, ya llego a 45 galletas Pero bueno Esto es una locura 8 millones por segundo Várgame el ceño, bro 8 millones de galletas por segundo Casi 9 Dios santo, hermoso Pero todos los edificios dan mejoras Vale, si me queréis dar algún consejito y tal Pues vale, la verdad Por mí, guay No me he engañado, la verdad Pero bueno, tampoco voy a aceptarlo demasiado Porque, joder Es un juego de click card Tampoco hay que tener mucho tal ¿Vale? Tienes mucho esto Mira, vamos a ver una cosilla Ahí tenemos Cada edificio Bueno, hay edificios que tienen minijuegos ¿Vale? Por ejemplo En el edificio este de la granja ¿Vale? Este de aquí Eh... Puedes plantar semillas Se dan busteos Es una castaña Vale, tienes que estar muy pendiente ahí Es un mojón, la verdad Una pequeña castaña ¿Cómo se desbloquean esos minijuegos? Pues bien, cada día de juego Te dan un terrón de azúcar ¿Vale? Cada día de juego Pues bueno Cuando va pasando un día de juego Te dan un terrón de azúcar Lo metes a un edificio Que te diga que puedes Poner un minijuego Y ya está ¿Vale? Es sencillo Pero entonces ya tenemos Un... Bueno, mil millones ¿Vale? Esto ya es hora de pasarlo Al inglés ¿Vale? Tampoco pasa nada Pero bueno Vamos a poner opciones Cambiar idioma Y English Aquí va a poner un billón ¿Vale? En inglés se dice un billón En español no se dice un billón ¿Vale? Porque está mal dicho En español sería mil millones ¿Vale? Pero bueno Así es mucho mejor Porque si os dais cuenta En el tema de los precios De los edificios Se los pone mucho mejores ¿Vale? Ahí tenemos 56 millones En este caso Por segundo ¿Qué he hecho? ¿Tengo menos? Ah, no, claro No, no, no Digo, me he confundido No, no, no Vale, está otra vez ¿Vale? ¿Esto qué me cuesta? Esto me cuesta uno con uno ¿Vale? Desbloquear el 100% Pues nada que tenga este Que ya se lo tengo Vamos a pasar de 77 millones A 102 millones Pues ahora sí que sí Vamos a hacer todas estas vainas Ahí lo tenemos Esa, ¿eh? Vamos a empezar ahora también Con las torres de hechicería Para mi gusto Está haciendo lo mejorcito ¿Vale? Las torres de hechicerías Y voy a explicar el por qué Tiene un minijuego bastante guay Y es que tú puedes hacer hechizos ¿Vale? Con estas torres de hechicerías ¿Vale? Ahí estamos subiendo un poquito Todo esto Vamos a hacer ahora Todo lo que tengamos por aquí Es por esto esto muteado De momento no tengo galletas doradas Y las galletas doradas son Dios Como ya he dicho ¿Vale? Literalmente las galletas doradas Lo que hacen es Boostearte al máximo ¿Vale? De hecho Con el tema de las galletas doradas Yo, que en este caso Este es mi tercer legado Es decir Bueno, esta es mi segunda vez Que lo hago Así que bueno Esta sería mi tercera run Te puede hacer literalmente Vamos a hacer el tema de las galletitas Mira esto De 400.000 millones A 600.000 Pues ok, bro El tema de las galletas doradas Puedo hacer Sé que con el legado Pases de ir A un legado Cada hora Por ejemplo ¿Vale? A 100 por segundo Tal cual, eh O sea Una puta locura Porque va súper rápido Porque hace generar galletas Por cierto El tema del legado No lo he dicho Es que esto es mucha información Así de repente, de verdad Ahí tenemos esto Ahí tenemos esto Vale El tema de las galletas O el tema del legado ¿Cómo se consigue el tema del legado? Conforme vas consiguiendo galletas Por ejemplo Aquí ahora mismo te va a decir ¿Vale? Que necesitas tener 16 quintillones de galletas más Para conseguir el nivel 1 ¿Vale? Luego ya es súper fácil Porque se va exponencial ¿Vale? O sea, a ver si no preocuparse El más complicado siempre es el nivel 1 Pero después de ahí ya es súper, súper facilito Ahí está todo eso Conseguir todo eso es mejora ¿Vale? Lo de arriba es para yo cambiar el fondo de pantalla ¿Vale? Esto de aquí es para yo cambiar el... ¿Veis? La leche de color Yo tengo blanco Me parece más, más, más bonitico Esto es para cambiar el fondo ¿Vale? Eso es un poco extraño Ya veréis luego qué significa todo eso Yo tengo el azul Pues porque no tenía este logro antes La verdad Pero vamos a quedar igualmente así La verdad Vale Ahí va No me dejas Venga, a conseguir más ¿Vale? Vamos a seguir subiendo sobre todo edificios ¿Vale? Vamos muy lento Entre muchas comillas Porque ya generamos 2,6 billones Pero bueno Vamos lento literalmente por el... Por nada Porque estamos explicando Más que nada Ahí está Ya somos 3,2 Vamos a hacer ahora este Ahí estamos ¿Vale? Vamos a ir subiendo edificios Y nada En principio Bueno, en principio ¿Qué vas a aplicar? Tenemos un huevo de dragón Para todo Lo veis justamente aquí ¿Vale? Que ese huevo de dragón Lo que hace es... Te da mejoras ¿Vale? Pero para tú ganar esas mejoras Tienes que... Literalmente sacrificar edificios ¿Cuántos edificios son? ¿2, 3? No, son 100 de cada ¿Vale? Supongo coñazo La verdad Así por eso No lo voy a hacer de momento Que bueno De normal Suebo tener todo en 100 ¿Vale? No sé Cuando empecé la primera vez Y sé que este vídeo Va a ser un poquito largo Pero a la gente Que le guste cookie clicker Que está empezando y tal Pues le va a gustar yo creo Al principio empecé con Oh, bueno Voy a tener ahora 100 Venga Vamos a subirlo 10 más Para que sea simétrico Para que sea todo super tal Luego ya dije Tío, vaya castaña Tener que estar todo Con el tema de 100 No sé qué, no sé cuánto Vamos a subir todo al Pero obviamente Cuanto más cueste Se supone que más da ¿Vale? Por eso lo hace abajo Es decir Estos edificios de aquí Suelen ser los más caros ¿Vale? Porque por ejemplo Vamos a parar un segundillo Este te da 600 Bueno, casi 700 millones De galletas por segundo ¿Vale? Y este de aquí te da 200 millones solamente No vas al cursor Este te da Un millón O sea, de 700 millones A un millón Es en plan Tío What the fuck Es un poco locura La verdad Por eso al final Estos de aquí arriba No te sirven absolutamente de nada Para lo único que te sirven Los edificios de aquí arriba Son de De argamasa ¿Por qué? Como he dicho El tema de las retas doradas Son lo mejor del mundo ¿Vale? Y como he dicho Estos edificios de aquí al principio No valen absolutamente para nada Y me diréis Carmelo ¿Entonces por qué los subes? Si no te suponen nada Pues por el hecho de que Las retas doradas Te dan ciertos potenciadores Como por ejemplo Que te dé Un por 7 En la producción general Está bien Ahora que te dé Un 7777 De producción De las minas Que son por ejemplo Estos de aquí Pues es una puta locura ¿Vale? Porque sí De normal Esto no va a generar una caca Pero con ese 7777 De producción Durante 30 segundos Un minuto Es una locura ¿Vale? Pues eso Te guste a todo ¿Vale? Me voy a meter todo de aquí Ya estamos en 7,8 billones ¿Vale? Es decir 7800 millones de galletas Esto lo podemos hacer Ahora por aquí tranquilamente Lo pongo en inglés Porque es mucho más fácil El tema de los números ¿Vale? Para tú saber Que te cuesta cada cosa Porque llega un punto En el que tú no sabes Que tienes La cual ¿Eh? Porque es en plan ¿Cuánto cuesta esto? Tienes que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Y es en plan Tío Yo he llegado en este caso Hasta Hasta 6, 6 billones Perdón Hasta los 6 billones ¿Vale? Que son como Miles de millones De millones De millones En plan Pues eso 6 veces ¿Vale? Vamos a gustear Sobre todo Este de aquí ¿Vale? Ahí estamos A gustear un poquito Todo este ¿Vale? A ver si llegamos ya Todos con 100 Para eso Debería tocar una galleta dorada Lo malo que Bueno De hecho Vamos a ver si podemos Generar con un hechizo Esa galleta dorada Es este De momento tenemos Perdón El tema de la hechicería Como estáis viendo por aquí El tema de la torre ¿Cómo se llama? Wizard Tower La torre de hechicero Sí La hechicería Generar maná ¿Vale? ¿Para qué sirve este maná? Literalmente Para luego tirar hechizos Lo malo Que a más nivel En este caso El maná se va generando A cuantas más torres de hechicería tenga Es decir Ahora mismo tengo 21 torres ¿Vale? Por ejemplo Ya se lo doy por aquí Como veis Ha aumentado ¿Vale? ¿Qué pasa? Sí Tengo más maná ¿Pero qué pasa? Que los hechizos también cuestan más En plan Es como un poco estúpido ¿Vale? No tiene mucho sentido Porque tú vas subiendo La torre de hechicería Para decir ¿Vale? Para tener más maná Y así tienes más hechizos Es mentira ¿Vale? Porque al final El más tocho Que en este caso es este Te cuesta lo mismo ¿Vale? Porque si Antes te costaba 12 Y tenías 12 de máxima Ahora tienes 34 Y tienes 30 para gastarlo O sea No tiene mucho sentido Igual este sí que te renta ¿Vale? Porque este lo que hace es Solamente te cuesta 4 4 de maná Que tenemos por aquí Pero te da Dice Tienes probabilidades De que te tengo Una gallita dorada Pero también de que 3 cuartas partes De esa probabilidad Sea malo Es decir Te puede tener Yo que sé Todo una puta mierda Vamos a poner esto Por aquí Perfecto Ahí estamos Estamos ya en 27 billones De momento vamos bastante Lentamente entre comillas ¿Verdad? Pensábamos que íbamos a ir O pensábamos que íbamos a ir Mucho más rápido con todo esto Pero bueno Vamos a hacer el dragón Un segundillo No de momento No me sale rentable El dragón Porque me va a pedir 100 de un montón de cosas Y de momento no me Uff Aún no se ha quedado Ahí estamos Me gusta tener más o menos todo Pero encima de 100 La verdad me parece un número Bastante redondo Aunque como he visto en el anterior He busteado todo Pues mucho más En plan de 300 Cositas así Vamos a subir ahora El laboratorio de alquimia ¡Eh! Mira esa es Esa es Hostia La primera galleta dorada En esta room En esta nueva Vaina ¿Veis? Todo esto ahora Busteándose ¿Vale? Tengo 222 billones Por segundo Y por click Tengo 8800 billones Por segundo ¿Vale? En este caso Directo de inglés Porque si no es mucho Muy coñazo La verdad Estoy grabando ¿Verdad? A ver si no me está grabando El sonido o algo Llevo directamente Como dos días Sin subir vídeo En el principal Estaba mentalmente Un poco jodido y tal Pero bueno Como veis Por aquí abajo Se nos han desbloqueado Cositas Pero esto ya tenemos Uh ya tenemos Ya tenemos trillones Ahí Ok ok bro Ahí está 315 billones Más por aquí Vamos a conseguir Un portal Esa es Seguimos a tope Este igualmente Caramelo Esto es Es una burrada ¿Vale? El tema de galleta dorada Sí Pero esta es de las peorcitas ¿Vale? El tema de la porchete Es bueno Es como la normal ¿Vale? Luego hay una Que es un poco pocha Que te da Eh Galletas En función De las retas máximas Que tú tengas Es decir Yo ahora mismo tengo 30 trillones de galletas ¿Vale? Vale Vamos a degustar los portales Bastante bien Tenga ahora mismo 30 Bueno Tenía 30 trillones de galletas ¿Vale? Pues igual me daba 10 trillones Ahora si yo solamente Tengo 10 galletas Me va a dar una galleta ¿Vale? Es decir No por ¿Sabes? No sé si me explico Vamos a subir El tema de máquina de tiempo Ahí tenemos todo esto Ahí está Vais al organismo Ya se acaba de pasar El efecto Ahora genero 282 billones De galletas por segundo Solamente con eso ¿Vale? Luego con el tema de los clics Que es con lo que más reside La fuerza nuestra Pues en fin Vale Las abuelitas Las abuelas Como ya he dicho O mejor dicho Las investigaciones que se dan siempre Lo que hace es Doblar la reproducción De ese edificio Pero las abuelitas además Perdón Las abuelas además Lo que hacen es Dar un pequeño busteo A todos los edificios ¿Vale? Vamos a mejorar Continuamos Vamos a mejorar El tema de Ahí tenemos Las mascarillas Vale Para que sigamos subiendo Muchísimo Vamos a pasar De 339 De hecho me gustaría Primero pillar el gato ese ¿Cuánto cuesta el gato este? 90 trillones 77, 50 y 50 Vale Vamos a mejorar Portales al máximo Bueno al máximo tampoco Porque diría que no es máximo Solo que al final Todo es exponencial Y acaba costando Mucho, 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 mucho más Ahí está Aunque sí Lo más recomendable Primero es subir Los más gordos ¿Vale? Los edificios más gordos Es decir Los de abajo del todo Porque Perdón No lo habéis visto Pero Estos son los más gordos ¿Vale? En plan los más tochos Bueno te voy a quedar por aquí Así vamos a estar hablando Un poquitico de todo esto Literalmente Acabo de conseguir ahora Una producción de casi 400 billones De galletas por segundo Esto obviamente es con el tema Los legados ¿Vale? El anterior Lo hice en un día y 17 El anterior de ese Unos cuatro días En este Intuyo que En 12 horas de juego ¿Vale? Más o menos Voy a conseguir lo mismo O más de lo que tenía En el anterior ¿Vale? Incluso yo diría que mucho menos Diría que de aquí a Cuatro horas como mucho Voy a tener exactamente lo mismo Que tenía en el anterior ¿Vale? Vamos a mejorar el tema de los portales Porque me va a dar de 400 billones 383 a 528 Ni da mal la verdad Vamos a subir ahora Portales al máximo Bueno Vamos a subir muchos portales Porque de hecho Nos han metido la mejora de ese Y nos renta muchísimo Vea Ahora ya es más Mucho más fácil conseguir todo Gente Si queréis que siga subiendo El tema de Cookie Clicker ¿Vale? Pues me lo decís ¿Vale? Yo por mi encantado De momento me mola bastante Aunque tampoco tiene mucha ciencia Es decir No tienes que hacer demasiado Porque Al principio Si todo es mucho más lento Te da tiempo literalmente Para aprender Para leer todo Para estar tranquilamente Porque tienes tiempo de sobra Para hacer todo Pero una vez que ya lo has hecho Ya es en plan Auto Clicker Y para adelante ¿Vale? Porque ya es Es pura lógica en este caso Vamos a esperar a los 77 ¿Vale? Porque así tenemos La mejora de Bueno Vamos a esperar a los 90 ¿Vale? Los 90 trillones Para conseguir la mejora del gatito ¿Vale? Porque vamos a pasar De 573 billones A una puta exageración Y va a ser una locura ¿Vale? De hecho ya lo tenemos por aquí 86 87 88 89 90 Vale De 573 billones Con el gato Tenemos Un trillón ¡Wow! Vale Y así cada vez O sea Una puta locura La verdad Lo que hemos tardado Antes de conseguir Un par de minutillos Ahora vamos a conseguir Literalmente en 30 segundos Tal cual Vale Vamos a coger primero La mejora de la galleta dorada A ver si me la deja hacer Porque es un poco XD La verdad Vamos a Vamos a hacer primero Ya que estamos en el 77 Por lo menos El tema de esto Lo que hace aquí En este caso es El efecto de la galleta dorada Es el doble de tiempo ¿Vale? Luego la siguiente que es Es que aparecen con más frecuencia O algo así ¿Vale? O sea Está bastante bien Eso sí De momento me están apareciendo Súper pocas Hemos tenido una o dos Acaso lo que llevamos Bastante pocho La verdad Vale Tenemos 45 trillones Vamos a subir un montonazo Del tema de los portales ¿Vale? Bueno Un montonazo Tampoco demasiado Y ahí empezaré más a subir Todo lo demás ¿Vale? Porque como veis Los cursores por ejemplo Me cuestan millones de galletas Cuando lo demás Me cuesta trillones Es decir Va como dos por debajo De 1,1 Vamos a 1,2 Perfecto Me gustaría que me tocara una galleta La verdad Estaría bastante guay Estaría bastante chido En plan una galleta del 777 Para que vierais en plan Las explosiones Y directamente Se puede hacer un vídeo de esto Larguísimo ¿Vale? O sea Tal como es muy largo ¿Veis? Tampoco me he dado demasiado El tema de generar más El tema de abuelas y tal Pero bueno Lo que hay Ahora subiremos más igualmente Vale Vamos a subir Laboratorio de alquimia Tenemos esto por aquí Un poquito de todo Esa es Esa es Factorías O sea Fábricas Madre mía ¿Cómo sube esto? Madre mía ¿Cómo sube eso? Ya pasamos a tener 1,5 trillones Ay Maravilloso este juego De verdad Maravillosos Maravillosos Hay cositas Más rentables Como por ejemplo Caramelo Es que si pones Una planta En el tema de la granja Tal y cual Pues tienes Maravilloso Es un coñazo ¿Vale? Tienes que esperar A que la semilla Se plantea A no se que Me parece un coñazo ¿Vale? Todo lo que no sea Tan sencillo Como ponerte a clicar Para conseguir las cosas No merece la pena ¿Vale? Tal cual Es así de sencillo Para mi caso ¿Vale? Es decir Cualquier cosa En este juego Que genere Un esfuerzo extra No merece la pena Me merece la pena A mi estar haciendo Eso de la semilla Cuando es Es mucho más fácil Realmente clicar Y voy a conseguir más ¿Vale? No tiene sentido Vamos a poner este Para aquí Ahí tenemos Dos trillones ya De recursos Vamos a Vamos a chetar El tema de los cursores ¿Vale? ¿Para qué? No sirve de mucho Pero por si nos tocan Gallitas doradas De esas guapas Esta es Hay que tener una cosa en cuenta Y es que como veis aquí Se puede comprar de uno en uno De diez en diez De cien en cien ¿Vale? También se puede Como veis justo debajo de bui O sea Debajo de bui Pone vender Así que tened mucho cuidado Porque te puedes Ventilar a todos los edificios ¿Vale? En un momentillo Con el autoclicker Tiene sus cosas buenas Pero también Sus muchas cosas malas El autoclicker Muchas veces Como ya he dicho Estaba jugando a algo Estaba haciendo cosillas Como por ejemplo Estaba jugando al League of Legends De repente pues me he comprado Toda la tienda Sin querer ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene autoclicker Y me ha puesto ahí a comprar todo ¿Vale? Igualmente siempre me ha pasado De primeras con el ¡Eh! Vale, vale, gente Tenemos este Espérate, espérate Vaya galletita dorada Vamos a darle en 3, 2, 1 A ver qué toca ¡Uh! Galletitas por todas partes Galletitas Uy, qué rápida Vale el eje puta, tú Vale, galletita 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 No hay tiempo A conseguir a toda la gente Mira, no más que tengo Que pasar por encima de ella ¿Eh? Casi cierro el juego No pasa nada Vale, en este caso Durán tampoco Por el tema de Igualmente tengo cuadri Vale, tengo cuadrillones ya Vale, vale Acabé de separar ya el efecto Voy a intentar coger Las máximas posibles Esto es una locura Vale, ya está Vale, casi cambió el nombre del juego Vale, como veis Acabamos de conseguir 40 cuadrillones de galletas ¿Por qué? Porque nos ha tocado Esa mejora bastante guapa Vale, ¿esto qué es? Vale, esto es el tema del laboratorio Esto me da bastante igual de momento Vamos a conseguir todos estos Ahí está Igualmente los hemos comprado Absolutamente todos, ¿verdad? Sí Vale Hemos gastado Bueno, vale Hemos gastado Iba a decir que hemos gastado Todos recursos en las mejoras Sí, pero también hemos gastado Todos en esos En el tema de mejoras y tal Vale, estos son Vamos a meterle Condensadores de antimateria Cada uno me da 500 billones Cada uno, ¿vale? Ahí tenemos Esa es Y seguimos para arriba Vale, ahora con Mira, ya estamos en 6,5 trillones De galletas por segundo Maravilloso Maravilloso Te podría hacer un vídeo De horas y horas de este juego Tal cual, ¿eh? Estuve viendo ayer, gente Esto me gustaría explicarlo tal Estuve viendo ayer a un chaval Que se ponía a hacer guías De este juego Y digo guías entre muchas comillas Porque lo que hacía el muchacho Era hablar Sin ningún sentido del juego ¿Vale? Porque, joder Yo que llevo cuatro días de juego Ya sabía que lo que estaba diciendo Era una tontería ¿Vale? Es en plan, tío Que no tienes razón De lo que estás diciendo ¿Vale? Luego decía ¿Cómo mejorar? ¿O cómo Cómo tener más? No sé qué Y literalmente no hablaba de nada De eso En plan, tío No digas tonterías ¿Sabes? En plan No sé Lo que hacía era Clipbait el malo Luego No se escuchaba absolutamente nada En el micrófono ¿Se escuchaba como si estuviera hablando Desde la cocina? Pues igual Y luego la música Altísima ¿Vale? En plan, tío Y luego lo que hacía era silenciar Los comentarios Otra gatita Otra gatita Espera, esperate Otra gatita 3, 2, 1 Vale, mira ¿Veis? Lo que me hacen es Mis 111 fábricas Me hacen tener 1000% más ¿Pero subimos la fábrica a tope? Ahí está Así me hace tener mucho más ¿Vale? Vamos a llegar Durante unos segundillos No sé por cuánto tiempo Tengo un Bueno, me echamos a pararlo Tengo un 111% más ¿Vale? Por segundo De mi De mi esto de ¿Cómo voy a decir? Espera, espera Calio, calio Ahí estamos Es lo malo O eres preciso con el ratón O le vas dando todas las cosas Y la lías Mira, mira los cuadrillones Mira los cuadrillones ¡Uh! ¡Uh! Los cuadrillones Por eso el tema de antes El botón dorado De que tienes un 50% más De clics tal y cual O de producción En plan Tío, si es que las gaitas doradas Te bustearán al infinito ¿Vale? O sea, no puedes que te hagas Las gaitas doradas La verdad Te tengo cuadrillones Esto lo suyo es literalmente hacer esto ¿Vale? Ahí estamos A poner un poquito más Ahí para bustear mucho más Total Si esa gaita dorada Me dice que Durante X segundos Porque tampoco dura demasiado Voy a tener 1100% De la producción De las fábricas Porque hago subir las fábricas En ese momento ¿Sabes? Para que me siga dando mucho más Vale, tenemos 10 cuadrillones Pues a Máser a tope esto ¿No? Yo creo Ah, yo tengo prismas Vale, prismas lo que te da Son 4 O sea, perdón 4.000 trillones Por cada Por cada edificio Este da Un trillón Vale Vamos a amasar igualmente Todas esas Vamos a subir todo esto Para arriba Ahí tenemos Vale ¿Veis en este caso El tema de las mejoras Uno que es así azulito? En este caso el segundo Eso lo que me hace es tener El doble de portales Bueno, el doble de eficacia Es decir, cuesta 500 trillones Pero lo que me da es De 67.000 billones Por Por Portal A Ah, 135.000 Te da el doble ¿Vale? Así que está antes bien O sea, que siempre se vaya doblando todo Está muy bien, la verdad Pero en este caso Como habéis visto Lo suyo son las galletas doradas 100% ¿Vale? Que tú te pongas a hacer lo que sea de fondo De vez en cuando miras Y si te da una galleta dorada Perfecto De normal aparecen más o menos Cada dos minutos ¿Vale? En este caso cuando ya tienes todo chetado y tal ¿Pero esto qué es? Vale El productor de tal Bueno, vamos a darle Te da un 1% más ¿Vale? ¡Eh! Dorada Me ha dado 177 trillones de galletas ¿Por qué? Porque Es en función de las galletas máximas que yo tenga ¿Vale? Una puta mierda La verdad Pero todo, gente ¿Por qué el título se llama? ¿Por qué el título dice que no juguéis? O no compréis este juego Literalmente llevo 5 días jugando prácticamente de tirón Porque si os da cuenta Tengo 71 horas en Pues eso En 5 días ¿Sabéis? Poco locura, la verdad Pero bueno Es porque es muy viciante Muy tal Y es un juego que nunca va a parar Un juego que siempre sigue, 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 sigue Porque al momento que te empieza a costar hacer mucho las cosas Literalmente Legas O sea, haces legados y ya está Vale, precisa de puntos Vamos a subir todo esto al nivel 100 Ahí tenemos Esa es Todo al nivel 100 Vale, seguimos con todo esto Vamos a poner esta ahí Más gustadito Igual que antes Me estaba costando bastante Y con bastante me refiero Que igual necesitaba estar como 20 minutillos ahí Para un puto edificio Que era el más gordo Dos veces en plan, tío Pues paso Lo lego Y en unas horas más En este caso En 4 horas Puedo hacer ese edificio con la minga ¿Vale? En plan y así Con churro Venga, pumba, pumba, pumba Ya estamos en 40 trillones Y como tenga Os lo juro Como tenga el tema del x7 Que de hecho estoy esperando a que tenga el x7 Para acabar con el vídeo El x667 Mejor dicho Pues va a ser un locurote ¿Cuándo tenemos aquí? Tenemos 32 Venga, me cuesta 36 Vamos a hacer el combito ¿Vale? Yo creo que no me va a tardar demasiado en hacer ese Eso sí Voy a intentar no subir las Las torres de chicería Se me va a liar Pues como veis ahora mismo Me cuesta 36 de mana ¿Vale? Lanzar este hechizo ¿Vale? Lo que hace ese hechizo Es generarme una galleta aleatoria Es decir, una galleta dorada aleatoria Está bastante bien Porque si tú esa galleta la combinas Con otra galleta que ya te activa Pues doblas ahí todo eso ¿Vale? O deberías Pues si te pone un x7 Y además te pone un x777 Pues te pasas el juego prácticamente A ver, no te lo pasa Como tal Porque tiene un límite El límite es conseguir todos los desafíos Pero ¿Sabes? Como tal no tiene límite Es generar y generar y generar Y generar a tope ¿Vale? ¡Pero todo! ¡Ay! Vale, ahora sí que sí Vale, no lo tengo Vale, pues Pues una pena Venga, vamos a mutearlo Porque me gusta tenerlo limpio Vale, un x7 Está bastante bien ¿Vale? Te multiplica por 7 tu producción Durante dos minutos y pico ¿De hecho por cuánto es? Dos cincuenta O sea que claro Me he mejorado por el tema Del legado El máximo antes era dos treinta y siete Ahora son dos cincuenta Por esa pequeña perk Que le he dado antes Vale, vamos a ver cómo va este Treinta y cuatro Necesitaría dos más, gente Dos de mana más Para tener el treinta y seis Y así meter a tope Va a cero coma cero cuatro por segundo Vale, treinta y cinco Uno más, por favor Igualmente, bueno Pues le queda un No demasiado también te digo, eh Igualmente acerca casi tres minutillos Me va a dar tiempo a tirarlo En esta de aquí Si me sale un x7 Está de locos, eh Te lo digo en serio Vale, mientras ese Es que... Ahí va Uh, perro Es que hay mucha mierda, eh Mucha mierda de gente Vale, treinta y cinco A ver si ponemos ya el treinta y seis ¡Oh, primo! ¡Eh! Ese está guapo ¡Eh, treinta y seis! Vale, lo doy Vale Vale ¿Eh? ¿Qué me da? ¡Esta es el gordo, gente! Mira, por sietecientos treinta y siete Perdón, por sietecientos treinta y siete Durante... Pues durante un huevo y medio La verdad, como veis Mira los quintillones como suben La verdad O sea, esto es una puta locura ¿Veis? El logotipo En este caso son solamente treinta segundos Que está bastante bien Mira el legado, mira el legado Irán no sé cuántos mil Quisitillones de mierda Mira, mira El legado Mira el legado como sube Esto es facilísimo, gente A partir de ahora va todo Va todo del tirón, ¿vale? Porque tenemos veintidós quintillones ¿Vale? No voy a preocuparse Pero el legado ahora sube como la espuma ¿Vale? Yo ahora mismo En nada que me ponga a subir edificios Va a subir todo súper bien Vale, vamos a parar con este Un segundillo Dos cuadrillones Estos son cuadrillones Me importa verga, verga, verga El gatito Mira lo que más es el gatito ¡Toma! ¡Pum! Si hubiera dado el gatito En el momento que estaba con el 7% Por 777 Hubiera sido una puta locura Porque me doblaba todo Ahora voy a un cuadrillón Ahí está todo compradísimo ¡Uh! ¿Cuántos es ese gato? 960 millones De hecho Ese gato En el anterior No lo compré Me parece O sea que ya estoy prácticamente En el límite de eso ¿Va a hacer una cosita? ¡Eh! Mira, un por 7 ¿Vale? Me acabé de resetear Cuando te tocan otro O sea, por 7 Lo que haces es reseteártelo Eso creo ¿Vale? Me vamos a meter Cuadrillones A tomar por culo A tomar por culo Mira eso como sube tú Ahora mismo genero 36.000 cuadrillones Por segundos ¡Wow! Vale, esto vamos a quitarlo Que no me gusta nada ver eso La verdad Me tapa mucho Y así O sea, así veo el tema De los Getas Doradas Mucho mejor ¿Vale? Yo creo que de aquí Literalmente A 40 minutos Una hora Como mucho Estoy exactamente igual Que estaba en la anterior Y no es coña No joke No joke Porque en la que me toque Otro Por 777 Me hago todo De hueque antes Está cual, ¿eh? Y literalmente Llevaré ¿Cuánto? Pues eso 40 minutos Menos ¡Wow! Con este legado Vamos a pasar ya Con el legado número 2 Bla, bla, bla No sé qué Ahora mismo el legado Un poco XD Porque va subiendo lentamente Entre muchas comillas Porque si habéis visto antes Necesitaba como no sé cuántos Mil 60 millones De vinagres y tal Y ahora se va subiendo Es cada vez más fácil Esto es así Y más, y más, y más Vale, vamos a subir primero Bueno, para empezar Vamos a empezar a subir Pues que lo suyo Es empezar por esto Es verdad Ahí está Vamos a intentar subir Todos al 100 ¿Vale? Como mínimo Para ir generando Más y más Como he dicho Estos de aquí Es decir De Laboratorios de alquimia Hace arriba No vale un culo ya Tal cual No te vale de absolutamente nada Pero nada, ¿eh? No te vale de nada De ahí para abajo Es lo que más te da Vale De 6,5 va a pasar a 50 En este caso Porque tenemos el por 7 En cuanto tengamos ese quintillón Que esto vamos a tener ya Lo vuelva a subir Ahí está 55 cuadrillones por segundo Venga En cuanto lo tenga De 355 Pasamos a De hecho vamos a pasar a Chessmaker Que eso no está aquí La volvía un poquito con el clip Pero bueno Así pasamos a mucho más Mucho más Mucho más Bueno, tienes un 28 Portales Vamos a subir los portales ahora Esa es Vale Hemos subido todo un poquito a poco Vale Otro por 7 Se acaba de regenerar de nuevo ¿Vale? Es lo que iba a decir antes Que si tienes un por 7 Y te toca otro Pues se te vuelve a Se te actualiza No creo que se acumule La verdad No lo creo Lo dudo Normalmente Pero bueno Vale Antes de seguir Vamos a seguir con el tema de los Si antes de seguir avanzando Perdón El tema del dragón Ni lo voy a hacer Yo creo Gente Me da tal pereza Tener que estar con el tema De los edificios y tal Uf Que perezote Más extremo La verdad Mira ¿Ves el tema del legado? Antes hemos pasado a tener 0 durante 30 minutos Ahora en 2 minutos Hemos tenido ya otros 3 Así que a vez más Todo es exponencial Luego va cada 4 por segundo 10 por segundo 200 por segundo Tal cual Decentos legados Vale Vamos a ver si podemos hacer No creo que pueda hacer este de nuevo ¿Verdad? No Esto va a tardar un ratillo Vale Vamos a Vale Estoy viendo aquí Lo que podemos hacer Pero los portales O es que los portales Me llaman muchísimo Vamos a todos A todos 162 cuadrillones Pues A tope Mira el legado Mira el legado Mira el legado Todo es atado Niño ¿Ves esa cosa roja Que pone aquí? Esto Hay una alta probabilidad De que las abuelas Se vuelvan locas Vale Empiezan a aparecer unos bichos En la pantalla Se comen las galletas Son buenas a dejarla A mi me da un poco de tirria Dejarlas La verdad Y me las acabo comiendo todas Vamos a ir con el Vale Ahí estamos Yo no encuentro Cuadrillones Pero eso lo pongo en inglés Vale gente Además tampoco está complicado Porque si ya te lo has Ya has jugado al juego En español y tal Pues te sabes que va a hacer todo Vale al final Lo único que hace es Maxear y maxear Vale tal cual Lo único que hace es maxear Vale vamos a subir ahora Las máquinas del tiempo Time machine Son cuadrillones Así que Perdón Tenemos que empezar a maxear Si o si los principales O sea los primeros Vale Porque si es una mierda Por lo que ya he dicho Cuando toca la galleta dorada Te maxean muchos ciertos edificios Vale hemos llegado a 100 de milagrito No pasa absolutamente nada Si me toca ahora mismo Una galletita dorada De loquete La verdad De re loquete Ey Por 7 Poco también lo vuelve a resetear Tengo No sé si es mucha suerte O es lo normal Pero suele pasar esto La verdad Me suele tocar mucho el por 7 Creo que es lo normal La verdad Vale el quintillón Ahí estamos Vamos a maxear los primeritos Porque todavía están Fíjate En trillones Vale Trillones De momento Mira ese El cursor está en trillones Ahora mismo Ay loquete Va a petre Ahí todo esto Ahí estamos Vale pues Mejoramos un montonazo El tema de los edificios estos Menos el tema de la hechicería Porque No te renta demasiado Porque te paga 2.50 Que locura Locura tío Que fucking locura tío Que locura gente Mira todas las mejoras Que tenemos ahí de nuevo O sea a ver De 2.76 Pasamos a Va Una mierda Es que veis Los edificios normales Te dan una mierda tío Estamos esperando a ese A ese porcentaje Súper dopado Para que empieces a hacer cositas Veis Esto hacerlo manualmente O sea A un tick A un click Esto es imposible Gente Esto es enfermo En chino Que ya De por si Esto se hace enfermitos Vale Pero ya como te metas ese Sin autoclicker tío De mierda Sabes Mira el tema De los legados Como vaya de rápido Lo he dicho Esto empezará ahí Súper súper rápido Tc tc Vale Vamos a meter de máquinas Joder Me dejan meter de máquinas Al tope tío Vale Que nos queda Vale Los bakeries Perdón Los bancos Los bancos Vaya Ahí estamos Vamos a meter el mínimo 150 en todos Tirándole Sí Tirándole Ahí tenemos Vale Vamos a meter ahora Los envíos Cabrón Ese no me deja llegar A 100 Lo metí también En el tiempo Serás perro Serás perros Como el tema este Vamos a dejarlo por aquí Porque literalmente Esto no se acaba Gente No se puta Acaba Este es bueno Vale Esto lo que te hacía era Este es una mierda Vale Luego me pongo a verlo Porque es un cuñazo Vale Este es lo que te da la suerte Vale El templo que te da gente Como veis Puedes meter aquí Mejoras Lo malo de este Te da un 15% Más de galletas de base Pero CPS No se si CPS No se que son los CPS Ah bueno Si Cookie por segundo Si Pero Si tu tocas una galleta dorada Es malo A ver Vale Este me gusta 7% más Del efecto de la galleta dorada Pero las construcciones Te dan un 7% menos Building grant O la Si me lo te cuesta Pues eso Esto es una buena La verdad Vender Una buena Mira la gente Paso de hacer ninguna La verdad Paso La verdad Es un puto mañazo Tengo que ponerme ahí Uno Me la paso mucho Mejor dando la click Sin más Tal cual Madre mía Esa Tenemos ahí ya Todo eso ¿Veis? Es en plan ¿Por qué tener que ponerme A leer cosas Cuando directamente Puedo directamente Clicar y no hacer nada Y consigo lo mismo O más El tipo que he perdido En leer todo eso En leerme cada una de ellas He perdido mucho más Eso sí, hombre Vale Ya por fin voy a tener Tonto lava este al 100 Ah, de hecho me he pasado al 101 XD Pues ahora A maxear los primeritos No pasa nada Porque si pierda este La verdad El 7 Me parece El más pochete Vale Como no me va a ser de momento Ninguna de esas Vamos a maxear las Aquí abajo Vale Estos son quintillones Vamos a meter el Ahí estamos Vamos a meter los Los que están por abajo El tema del dragón Para que solo lo sepáis Gente Lo que te hace eso Te da pequeños perks ¿Vale? De hecho vamos a hacer Algunos que otros Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Voy a poner la cámara Un segundo más para arriba Ahí está Se ha quitado un poco la música Voy a ponerme justo aquí Para que lo veáis ¿Vale? Vale 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 Vale, chip Sacrifico un millón de galletas Lo sacrifico Eso para ir rompiendo el huevo ¿Vale? Sacrificando millones de galletas Lo sacrifico Sacrifico cuatro millones de galletas Lo sacrifico Ocho millones de galletas Sacrifico Y aquí Sacrifica 16 millones de galletas Y los gatos son 5% más efectivos Pumba Aquí ya como veis Podría poner este aura ¿Vale? Que lo que te da este dragón Son auras Cada vez que tú sacrificas cositas ¡Eh! ¡Cáete perro! Un por siete Una puta mierda La verdad Aquí lo que hace es Sacrificar 100 cursores Vamos a ver como En este caso caen los cursores 100 Pumba Vamos a armar por aquí 100 abuelas A tomar por culo las abuelas 100 granjas Tomar por culo ¿Qué te da en este caso? Te ha dado todo esto ¿Vale? Este para mi gusto Hace los mejorcitos Vale Para mi mejorcito El primero ¿Vale? Te da un 5% más poderoso El... El... El click ¿Vale? En este caso el cursor No sé si voy a dar el cursor El gato La verdad Llega un punto En el que te puedes meter 2 ¿Vale? En vez de solamente 1 Vamos a meter solo este Y ya está ¿Vale? Te da 2 ¿Vale? Te puede dejar... Te da 2 opciones ¿Vale? En este caso como soy autocliquero Desde la beta Baby Pues eso ¿Vale? Vas a subir lo que hemos roto antes Que ha sido... Vale 200 de esto Hay... 250 ¿Vale? Otro 250 Más o menos Este me voy a meter en 300 Si puedo Vale 228 Uf No me diga esto Bof Vale Esta es lo que... Esta es ¿Vale? Lo que hemos tratado en sacrificar eso Pues ya lo tenemos ¿Vale? Te voy a quedar así De momento Vamos a quedar el vídeo por aquí Porque esto sería Cositas y cositas De hecho voy a poner bien la cámara Vale Está un poco ahí Ahí lo pongo Al menos ahí centradito Let's go Gente Me despido Si queréis más vídeos de cookie clicker Yo clicando Entre muchas comillas Porque yo no clico ¿Vale? Si clica solo El juego de clicar Pero sin clicar Es como si te compras un juego De conducir coches Pero son automáticos Y se conducen solos Pues bueno Sí Pero es que Soy hermano Soy de imbécil gente Un placer Y nada Si queréis que siga Pues ya sabéis Apáyalo con un buen requisito Adiós Pero sí Llevo una hora grabando prácticamente Bonito Mirad esto gente Justo estaba Bueno Estaba parando ya todo esto Y de repente Pongo una galletita Que me da 1000% De las fábricas O no sé qué poña Mirad el legado como sube Gente Mirad el legado Mirad las galletas Vamos a subir aquí El javascript Está a tope Es que puta locura tío Sube cada dos el legado Ahora mismo Y ahora mismo Es bastante pocho ¿Vale? Imaginaros cuando lleve Algo más Porque ahora mismo Llevo como he dicho Que llevo una hora De esta De esta run Una hora eh gente Que puta locura La verdad Una hora ¿Qué pasa? Que literalmente de aquí A dos horas He cuadriplicado Los legados que tenía antes Es decir Pero tal cual eh O sea Una puta locura La verdad Locurísima La verdad